Música Buenas noches amada iglesia, que gusto tenerles con nosotros Quiero en esta noche orar por sus diezmos y sus ofrendas Porque es muy importante que nosotros nunca nos olvidemos de honrar a Dios primero con nuestra obediencia Y después con los frutos de nuestra labor y de nuestro trabajo Y quiero leerles Proverbios 3, versículos 9 al 10 que dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros serán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Iglesia, esto significa que ni si nosotros le honramos a Dios primero con nuestra obediencia a Él Cuando Él nos dice que le demos los primeros frutos de nuestra labor Él va a multiplicar al ciento por uno nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud, todos los aspectos de nuestras vidas Así que yo les animo que en esta noche ustedes extiendan su fe conmigo y oremos para los diezmos y las ofrendas Señor en esta noche te damos gracias Padre Señor porque Tú eres el Dios de todas las riquezas Tú eres el Señor del oro y de la plata Señor y en esta noche Padre te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas Los ponemos delante Tuyos Señor como una semilla de amor, como una semilla de obediencia delante de Ti Padre Gracias Señor porque oramos y le hablamos a esta semilla que vaya y crezca en el nombre de Jesús Y que dé frutos Señor y que esos frutos Señor no sólo nos beneficien a nosotros Señor Sino que sirvan para engrandecer Tu reino Padre Yo bendigo el corazón de dador de cada una de las personas que están en esta noche sembrando Señor Y yo oro Padre por un santo espíritu de prosperidad que caiga Señor Sobre sus familias, sobre sus trabajos en el nombre de Jesús Gracias Señor porque Tú prosperas cada paso que damos Y todo lo que nuestra mano toca da fruto y fruto en abundancia En el nombre de Jesús, amén Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra No dejemos de dar, tu milagro está cerca Qué gusto es estar con ustedes en esta noche Quiero hablarles sobre algo muy importante que Dios ha estado poniendo en mi corazón Y es sobre el valor del reino de los cielos en nuestra vida Y yo hoy de noche les voy a hablar sobre la perla El título de mi prédica ahora es la perla Y antes de empezar quiero leerles Mateo 13 versículos 44 al 46 La versión NBI Dice El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo Cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas Cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró Cuando nosotros hemos escuchado esta parábola Tal vez hemos dicho qué lindo que Jesús le compare esta parábola En esta parábola al reino de los cielos a una perla Porque es una perla, es hermoso y todo eso Pero realmente le hemos dado la atención que se merece esta parábola Esa es una pregunta que yo me he hecho a mí misma varias veces Yo en el pasado fui una de esas personas que no le daba mucha atención a esta parábola Porque no es una historia larga Son como ustedes pueden ver tres, cuatro versículos Pero lo importante es que nosotros recibamos la revelación de Dios A través de su palabra y en este caso a través de sus parábolas Esta parábola puede ser extremadamente corta Pero es de gran importancia La profundidad de lo que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos Es importante que nosotros entendamos No sólo con nuestra mente natural Sino con nuestro corazón y nuestro espíritu Decía El reino de los cielos es como un tesoro escondido Ustedes saben que bajo ninguna circunstancia Hay tesoros listos para que nosotros los recojamos y nos llevemos Ustedes saben que nosotros no podemos ir y caminar en un bosque Caminar en el parque metropolitano Ir a escalar el cotopaxi Y uy hay una caja llena de oro Hay una caja llena de diamantes No es así Cuando alguien descubre un tesoro Lo primero que hace es de alguna manera asegurarlo Lo pongo en un lugar seguro Lo escondo para garantizar que no se vaya a perder O que no vaya a ser tomado ni robado por nadie ¿Por qué? Porque para encontrar ese tesoro Número uno Me costó mucho trabajo Y número dos No El valor es tan grande Que no puedo tenerlo así de una manera tan ligera Lo tengo que proteger Y la Biblia habla que el valor de este tesoro es tan grande Que en otras palabras no se podía medir el valor Porque era tan increíblemente grande Al punto que una persona estuvo dispuesta a vender todo lo que tenía Y comprarse un pedazo de tierra Con tal de tener el acceso Y darle la seguridad a ese tesoro preciado Como dicen los versículos 45 y 46 También se parece el reino de los cielos A un comerciante que andaba buscando perlas finas ¿Cuántas veces nosotros pasamos durante nuestra vida buscando algo más grande? Buscando algo con más valor Algo con más propósito Algo con más profundidad en nuestra vida Y dice versículo 46 Cuando encontró una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Cuando yo era niña Mi mamá nos contó a mis hermanos y a mí La parábola de la perla de gran precio Y también teníamos historias bíblicas En ese tiempo era en videocassette Era en VHS Y veíamos todas las noches antes de dormir Una historia bíblica del Antiguo Testamento Y después del Nuevo Testamento Y después empezábamos otra vez Y cada vez que nos tocaba el video Que Jesús en la historia bíblica de dibujos animados Hablaba de la perla de gran precio Yo me sentía tocada Pero al mismo tiempo confundida Entonces como niña Les voy a contar un poco de lo que esta historia trata Jesús está contando la parábola Entonces obviamente ya no se le enfoca a Jesús Sino se enfoca a la historia Y le ves a un hombre muy bien vestido Que está caminando por varios mercados artesanales En ese tiempo Me imagino que era Jerusalén Y todo Y ves que él encuentra Un hombre vendiendo Una perla de gran precio Y habían muchas piedras preciosas alrededor Pero había esa perla Y esa perla estaba Estaba descansando Si se puede decir de esa manera En una almohada pequeña Se notaba que se sobresalía De todas las otras piedras preciosas Y mientras la historia sigue Tú ves que el hombre empieza a hacer cosas Empieza a tomar decisiones Tú ves que él entra a su casa Y empieza a ver todo lo que él tenía Y empieza a vender Hasta que al fin Tú le ves que él está entregándole la llave de su hogar Con todas sus riquezas A otro hombre Y él coge un baúl lleno de oro Y lleno de piedras preciosas Y le sube en su carreta Y se va con su caballo Y obviamente Es un poco dramático Porque ya no le ves vestido bien Le ves con ropa Un poco rota Ya no de buena calidad Pero esto era lo que La historia quiere transmitir Era que él Vio el precio que tenía esa perla Y quería darlo todo No era No había algo tan grande para él O tan No iba a haber ningún sacrificio Tan grande para él Que no estaba dispuesto a darlo Por eso Entonces yo cuando era niña No entendía Por qué una persona vendería Y se quedaría con nada Excepto la perla Entonces yo le decía Mami ya no tiene dónde dormir Mami no tiene cobijas No tiene cama No tiene cuarto No tiene No tiene un lugar Donde no va a tener frío Y yo me acuerdo Que mi mamá me explicaba La importancia del reino de los cielos Y obviamente En la mente de una niña De 8 o 9 años Hasta cierto punto Yo entendía Pero claro Y era Pero dónde va a dormir Eso era lo que más Me preocupaba en ese tiempo Pero cuando crecí En algún punto Me acordé de esa historia Me acuerdo que yo estaba Buscando esas historias En YouTube Porque yo quiero Que mi hijo crezca Con esa misma revelación Y me acuerdo Y me acuerdo que cuando Me acordé de esta historia Y la volví a ver Ya de adulta Entendí que El entendimiento De un niño Versus un adulto Hay muchas cosas Que cambian Nuestra perspectiva Cambia Y vemos las cosas Si estamos abiertos Podemos ver las cosas Desde la perspectiva De Dios Entonces cuando yo Volví a ver esta historia Entendí lo que el reino De los cielos Debe significar Para todos nosotros Si no estamos Si no estamos dispuestos A dejar todo atrás Por el reino de Dios En nuestras vidas Entonces No has encontrado Esa verdadera perla No has experimentado La grandeza La hermosura Y el valor Del reino De los cielos En tu vida El momento Que tú encuentras Esa verdadera perla Es un momento Que marca Un antes Y un después No podríamos volver A ser los mismos Porque para encontrar Esa perla Debo tener Un verdadero encuentro Con Dios Debo tener Una verdadera Y profunda Relación con Dios Que todo El resto Todas las cosas Que implicarían Que yo tuviera Que sacrificar No va a ser Un sacrificio Ya no va a costarme Lo voy a hacer Con un corazón Tan agradecido Y lleno de gozo Porque yo sé Lo que más vale En mi vida Una verdadera Experiencia Sobrenatural De su presencia En mi vida Me va a dar La certeza De ese verdadero Valor Del reino De los cielos Todo el resto En nuestras vidas Se vuelve trivial Se vuelve secundario Y hasta se vuelve Desechable En comparación A ese tesoro Y a esa perla Y tú tal vez dices Pero yo no puedo Dejar todo No puedo dejar Mi comodidad No puedo dejar Mi seguridad Y cómo voy a sobrevivir Cómo voy a proveer Para mi familia Cómo voy a hacer Las cosas Quiero leerles Mateo 6 Versículos 25 Al 33 Dice Por eso les digo No se preocupen Por su vida Que comerán O que beberán Ni por su cuerpo Cómo se vestirán No tiene la vida Más valor Que la comida Y el cuerpo Más que la ropa Fíjense En las aves Del cielo No siembran Ni cosechan Ni almacenan En graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta ¿No valen ustedes Mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Puede añadir Una sola hora Al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan Por la ropa? Observen cómo crecen Los lirios en el campo No trabajan Ni hilan Sin embargo Les digo Que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Se vestía Como uno de ellos Si así viste Dios A la hierba Que hoy está En el campo Y mañana es arrojada Al horno ¿No hará mucho más Por ustedes? Gente de poca fe Así que no se preocupen Diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Los paganos Andan tras Todas estas cosas Pero su Padre Celestial Sabe que ustedes Las necesitan Más bien Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Entonces todas Estas cosas Les serán añadidas Eso es lo que nosotros Tenemos que aprender A entender Y ahí es donde entra El nosotros Tener fe Y verdaderamente Con nuestro espíritu No solo con nuestra Mente humana Creer en la palabra De Dios Cuando Dios En su palabra Nos dice Yo te voy a cuidar Búscame a mí Busca mi presencia Busca conocerme a mí Busca mi reino En tu vida Por eso Jesús Cuando nos enseñó A orar El Padre Nuestro Decía Venga a nosotros Tu reino Señor yo quiero Que todo lo de ti Venga a mí Se manifieste en mí Se manifieste en mi vida A través de mi vida A través de mi llamado En esta vida En esta vida terrenal No nos sirve Buscar el reino de Dios Cuando estemos En el cielo Con Dios Y con Jesús Porque ya estamos En su reino También físicamente Y espiritualmente Es aquí En la tierra Donde debemos Buscar Y encontrar El verdadero reino De Dios En nuestras vidas Y tal vez Tú dices Pero yo he buscado Y no encuentro Tienes que buscar Con tu corazón Tienes que buscar El rostro de Dios La presencia de Dios No sus manos No lo que Dios Puede darte No como Dios Bendecirte Sino simplemente Querer más de Dios En tu vida Si después Si después De experimentar El poder De Dios Su presencia Su inmenso amor Misericordia Y poder sanador Y restaurador Todavía te preguntas ¿Y qué hay de todas Estas cosas? No le estás dando El valor que se merece Si todavía dudas De todas las otras cosas Que tal vez físicamente En esta vida Te pueden faltar No le estás dando El valor Que realmente tiene Y no estás creyendo La palabra de Dios Así que en esta noche Yo les animo a ustedes Que le den el valor Al reino de Dios En su vida Que le den el valor A la palabra de Dios Cuando dice Busca primero El reino de Dios Y su justicia Entonces todas estas cosas Serán añadidas Créele a Dios Con tu corazón Con tu fe No solo con tu mente lógica O tu mente humana Y si no has experimentado Todo lo que mencioné Hace un momento Entonces no has encontrado Esa verdadera perla de valor Tal vez has encontrado Experiencias Tal vez has encontrado Momentos Tal vez has encontrado Remas en tu vida Cosas que te han ayudado A seguir Pero tienes que encontrar Esa verdadera Perla de valor Que se mantiene Permanente Y consistente En tu vida A lo largo de tus años En un punto Esa historia bíblica Que veíamos mis hermanos Y yo De dibujos animados En VHS Hay un momento Cuando el hombre Que encuentra la perla Canta una canción Y yo quiero Leerles la letra De esa canción En esta noche Porque es algo Tan poderoso Y tan profundo Que realmente Es lo que nosotros Debemos tener En nuestro corazón Dice He visto la perla Y no descansaré Y no podré estar contento Hasta que por fin Sea mío Para que siempre brille El reino de Dios Reuniré todo lo que tengo Todo lo que este mundo Triste me ofrece Placeres y posesiones Ahora los traigo Y los intercambiaré Por una sola cosa brillante Todo lo que tengo Son cenizas Y es tierra Ahora que he visto La perla Y no descansaré Y no puedo estar contento Hasta que por fin Sea mío Para siempre brillar El reino de los cielos La perla Y cada vez que yo Recuerdo esta historia Y esta canción Me doy cuenta que si nosotros No podemos decir esto Exactamente Estas palabras De una manera tan simple Pero tan profunda Y tan poderosa Si no podemos decir esto Del reino de los cielos Y de la presencia de Dios En nuestras vidas Es porque no lo hemos encontrado No lo hemos experimentado O como les decía No le estamos dando el valor Como dice la canción Cuando verdaderamente Tengamos al frente de nosotros La perla puedo decir Señor todo lo que tengo Es cenizas y es tierra Mis sueños Mi trabajo Mi dinero Mis títulos Mis comodidades Y lo que me trae seguridad Es cenizas y tierra Al final de esta historia Se le puede ver al hombre Que una vez fue tan rico Tan cómodo Tan seguro En sus riquezas En el campo Como les decía Con ropa tal vez No tan linda No tan nueva No de tan alta calidad En su carreta Con un burrito Sentado en la tierra Al frente de una fogata Pero con la sonrisa Más grande En su rostro Porque no tenía nada Pero al mismo tiempo Tenía todo Y hay una película Que a mí me encanta Que se llama El reino de los cielos Y esta película Se trata de la última cruzada Para defender Jerusalén Y lamentablemente Al final de esta película Históricamente Los cruzadores No sé cómo se dice En español Esa palabra Ellos pierden En contra del ejército De los musulmanes De Salah Adin Y cuando estaban Haciendo un tratado De paz Para que ya no haya Más muertes Para que la gente Ya no muera Y tranquilamente Puedan evacuar La ciudad en paz Y les den Un paso seguro A todas estas personas El caballero principal Que estaba defendiendo La ciudad de Jerusalén Le pregunta Al emperador A Salah Adin ¿Qué es lo que significa Jerusalén para ti? ¿Qué es lo que significa El reino de los cielos Para ti? Entonces Salah Adin Al principio Le dice Nada Y después se da la vuelta Y le dice Todo Significa todo Y yo creo que es muy simbólico Que desde esos Desde esos tiempos Miles de años después Hasta hoy Todavía hay una lucha Física y espiritual Por el reino de los cielos ¿Por qué? Porque tiene valor Tiene un valor Que no podemos medir Con nuestra mente humana Es todo Y como decía Mateo 25 al 33 El reino de Dios Es todo Por eso Hasta Satanás Lo quería Satanás quería El reino Quería el trono de Dios Quería todo Lo que implicaba Tener en su posesión El reino de los cielos Y esta noche Yo quiero darles Este momento Para que donde ustedes están Cierren sus ojos Y le pidan a Dios Que les muestre El valor de esa perla Si en esta noche Tú dices Yo realmente no he experimentado O no le he dado el valor O no he encontrado Después de escuchar todo esto No he encontrado verdaderamente Esa perla en mi vida Entonces Este es el momento Para que tú Le pidas a Dios Y empieces a buscar Y no te rindas Porque recuerda Un tesoro No se encuentra Así no más fácilmente Hay gente Hay gente que Toda su vida Se pasa buscando tesoros Se pasa buscando tesoros En ríos En mares En cavernas En montañas Porque saben que Detrás de todo ese trabajo De todo ese trabajo De picar la piedra De cavar O de buscar debajo del agua Hay tesoros Pero hay que esforzarse Para encontrar Y para mantener ese tesoro Y solo una persona Que verdaderamente Conoce el valor De un tesoro Va a entender Todo lo que implica Tener en sus manos Ese tesoro La única manera Que tú vas a entender El valor Del reino de Dios En tu vida Es conociéndole a Dios Conociéndole a través De tiempos profundos En la presencia de Dios Tiempos en oración Tiempos en adoración Tiempos en su palabra Escuchando de Dios No solo hablando Pero Señor Quiero conocerte Quiero conocerte Ok Pero calla tu mente Calla tu corazón Calla tu boca Si tienes que hacerlo Y escucha de Dios Conócele Déjale que Él Te muestre El valor de su reino En tu vida Amén Y en esta noche Les quiero animar A que no se rindan A encontrar El verdadero tesoro Y esa perla De gran precio En sus vidas Así que Cerremos nuestros ojos Y donde ustedes están Levanten sus manos Y solo díganle Señor En esta noche Quiero Verdaderamente Conocer El valor Del reino De Dios De tu reino Del reino De los cielos En mi vida Señor No dejes que pase Un día más Sin que yo pueda Realmente entender Lo importante Y lo valioso Que es Señor Ya no quiero Seguir pasando Más días De mi vida Más años Más meses Más semanas Dándole valor A cosas triviales A cosas secundarias A cosas que pasarán Pero tu reino Señor Nunca pasará Gracias Señor Señor En esta noche Yo oro por cada una De las personas Que están aquí Señor Yo oro por cada corazón Hambriento Cada corazón sediento De conocerte más A ti Señor De conocer el valor De la perla Señor En nuestra vida Padre Yo oro Señor Por una revelación Sobrenatural Sobre cada una De las personas Que están en este momento Buscando de ti Queriendo conocerte Más profundamente Queriendo tener Una experiencia Y un encuentro Más profundo contigo Señor Yo oro que tu presencia Se manifiesta Sobre cada una De estas personas Sobre cada una De las familias Señor Yo te doy gracias Señor Porque ese momento Que marca el antes Y el después Cuando ellos encuentren Esa perla Tu verdadero reino Señor El reino de los cielos Yo oro que ellos Nunca más van a ser igual Yo bendigo Cada familia Cada persona Y yo oro Señor Porque tú Te reveles a ellos Tú te muestres real A ellos En esta noche En el nombre de Jesús Amén Y si en esta noche Tal vez Estás viéndonos Por primera vez O estás escuchando Este mensaje Por primera vez O alguien te obligó A que veas este video Y tu corazón Siente que quieres Algo más profundo O tal vez Estás alejado de Dios Y quieres reconectarte Con Dios Yo te invito Que tú hagas esta oración Conmigo en esta noche Dile Señor En esta noche Yo reconozco Que soy un pecador Señor En esta noche Yo reconozco Que me he alejado De ti Que mi corazón Mi vida Mi alma Mi cuerpo Y mi espíritu No están viviendo Conforme a ti Señor yo te entrego Mi vida En esta noche Señor yo oro Que tú Entres a mi vida Y limpies mi vida De todos mis pecados Yo te pido perdón Por todas las cosas Que he hecho Que se han ido En contra de ti Y de tu palabra Yo recibo Tu perdón Y yo recibo Tu restauración En esta noche Padre Yo te recibo A ti Como el Señor Y el Salvador De mi vida Y estoy tan agradecido Por el sacrificio Que tú hiciste En la cruz Por mí Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Espero que esta noche Ya ha sido de bendición Para todos ustedes Y nos vemos La próxima semana Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga